Este es el tercer piso de los estudios de Cartoon Network. Bienvenidos al lugar donde nos relajamos. A medida que empezábamos a desarrollar Ben 10 Omnivers, queríamos encontrar un nuevo socio para Ben. Así que se nos ocurrió este personaje llamado Rookan. Soy Rook Blanco, tu nuevo compañero. Rook Blanco no tiene ningún poder. Queríamos mantener como algo especial a Ben y al Omnitrix, pero no quisimos dejarlo sin poderes. Hemos creado para él esta nueva herramienta llamada Prototool. Es casi como un Omnitrix de armas y dispositivos. En vez de transformarse en diferentes extraterrestres, se puede transformar en todos estos diferentes tipos de armas. Creamos este personaje. Habíamos empezado incluso su diseño. No teníamos un nombre para él todavía. Uno de nuestros ejecutivos aquí en Cartoon Network se llama Rick Blanco. Y cuando se nos ocurrió el nombre de Rook, bromeamos. Hey, hey, ¿por qué no lo llamamos Rook Blanco? Parecía una broma al principio, pero mientras trabajábamos dijimos, ese es realmente un buen nombre. Así que desde ahora en adelante, Rick Blanco siempre será asociado con Rook Blanco. Rook Blanco. Ven y el acceso total por Cartoon Network.